Despacito se va desagotando, normalmente hay mucho que se demora un poco más, pero lo único que nosotros pasamos un comunicado ahora es que la gente de los camiones que piden es limitada y que llaman al teléfono guardia, que hayamos pasado a todas las radios, comunicadito a las radios de ustedes, a todos, para que no anden, entonces no rompen tanto las calles, igual que ya lo hemos puesto de acuerdo con los viajantes, cierto horario para poder estar, así que bueno, estamos trabajando y hasta ahora se va normalmente, pero si sigue lloviendo más, espero que no corta nada, así que si viene desagotando están limpios los canales, hablamos con Parrondo, con un equipo que estamos trabajando siempre, así que hasta ahora está normal. Sergio, esto significa que como decía vos, por ahora está todo normal, si bien ha llovido poco y hay calles que se están trabajando, perjudica un poco la circulación. Y si, viste, estas calles por ejemplo que hay poca circulación, y la que está más circula, es más el barro, viste, que se han movido, que estuvieron arreglando, se mueve más cosas, hay algunos lugares que se han juntado lagunas sobre la Moncea Muguerza, la Italia, que ya siempre, pero va desagotando normalmente, así que por la Gregorio, por la Morelli que fui yo para allá, se va abriendo, pero no tanto, así que se va yendo para la Sendoza. El transporte pesado, por ahora está solicitando la posibilidad de poder ingresar o salir los camiones, pero ahí ya hay arterias que pueden circular. Sí, es limitado, aquí llaman el teléfono que hemos dado un comunicado, es para que lleven al taller o algún cosa que tienen que llamar, no pueden circular, si no llaman siempre están colaborando ellos, así que pido encarecidamente, si no es por arreglo, por eso pusimos limitado a la llamada de los camiones. ¿Va a haber multa de no acatar esto? Sí, porque la gente los llaman y algunos, por ejemplo, vienen y son camiones que vienen, que descargan fuera, lo que lo haré de asfalto y pasa un camión, entonces los dan, y sí, pasando los camiones, pero también están ahora, que no pueden circular por algún lugar que está medio complicado la calle. El fin de semana con mucha actividad también, Sergio. Sí, con mucha actividad, bueno, estaba lindo, se agruparon muchos colectivos, tráfico y se abrió Palacra nuevamente, bueno, sí, la gente fue bastante, pero ha sido normal el desarrollo porque había muchos colectivos y tráfico, auto, pero bueno, lamentablemente no ha pasado nada, lamentablemente, fue todo desarrollo, después sí que había mucha gente que estaban esperando una tráfica y que se la había roto, entonces están esas horas ahí varados y después, bueno, y un auto, una chata que era de molde, pero no pasó nada, se pasó de largo allá sobre la Jesús Manselle, pero la sacaron, no hubo accidentado nada. Por último, por ahora, lo que se está haciendo es simplemente el control de las arterias para que no se circule y ver si están bien. Sí, sí, estamos trabajando ahí en conjunto con Corralón, este también, y también me viene bien Roque ahora con la noticia que le pido encarecidamente con los arcos que hemos puesto, lo han llevado, los cuatro arcos que se ha puesto a la municipalidad, que la gente está conforme, bueno, los cuatro se lo han llevado por delante, así que le pido encarecidamente, no los camiones, sino algunos carros que se fijan la altura porque un metro dos con cincuenta, algún chimango que lleven, algún, por ejemplo, alguna máquina que sobrepase los dos cincuenta, que se fije porque ya lo tiraron los cuatro máximo de altura que hemos puesto, no hay ni uno. Y ahora tenemos uno que la gente llama ahí sobre la, este, Gregorio Ramírez, que bueno, no hay peligro, que ya lo van a desarmar, que ya lo hemos visto el Corralón, pero eso ya también lo llevaron dos veces por delante, Borroque. Sí, así que yo pido encarecidamente, igual que vea la altura para poder pasar, así que bueno, eso también tenemos que andar en la lucha, en la lucha, igual que lo pusieron los tambores que tenemos la Gregorio Ramírez, dos portes los tiran la cinta, roque, volvemos a poner para que hay fierro, hay fierro porque quedan con los fierros y también un pelero que, por ejemplo, por ahí que te saquen el cubre, por ejemplo, el protector, porque después quedan los fierros solos y no los ven de noche, igual que la señalización que hemos puesto en la Rizati, en la avenida Carlos Seguide, también los dieron vuelta los carteles, prohibido en contramano, que si está prohibido en contramano, que no pueden circular, meterse ahí, para eso hemos puesto los carteles, la municipalidad gastó mucho en eso, que quiere que estemos, como corresponde todas las señales, que como corresponde de que pase algo, bueno, que está en contramano, previo Giranú y hacia la derecha, tenemos todas las señales, pero el día de mañana, pase algo, el que tiene el seguro, está todo señalizado, pero bueno, estuvimos tres días ahí y después, bueno, cuando ya retiramos un poco y siguen vendidos en contramano, estacionan ahí donde le hemos puesto por ahí, así que, carecidamente, les pido a la gente que tome conciencia, que esperen un rato y si está, que no pueden cruzar en contramano, que no lo haga.